Comprasim presenta el Smart Brasselette o Pulsera Inteligente. Este modelo viene con esta parte para la carga, ya no requiere de cable. Y lo armamos de esta manera. Está listo para su uso. Una vez que está cargado, lo que hacemos es que descargamos en nuestro Smartphone la aplicación LeFund Health. Una vez que la hemos descargado, opera con el reloj. Tenemos más de 15 funciones diferentes. Muy elegante. Fácil de usar. Le va a ayudar a mejorar su salud diaria. Va a ayudar a controlarla. Tiene, entre algunas aplicaciones, monitor de ritmo cardíaco, presión arterial, podómetro, contador de ejercicios diarios, Smart Alarma, monitor de sueño, recuerdo de sedentarismo, antipérdida y un sinnúmero de aplicaciones. A un costo excelente. Buen día.